Ya tengo esto, ¿me entiendes? Y te saca de apuros a veces en tu trabajo, ¿me entiendes? ¿Cómo fue cuando en este tema, Becky G, Darell, Kevo y fucking Alka, tú grabaste, tú estuviste, o sea, estuvieron físicamente juntos en el estudio? Yo cuando creé el tema yo estaba con Darell, no estaba Alka ni Becky G. Ese día creamos Buricol y te va bien. Hicimos un perreo e hicimos ese danzor. Y me acuerdo, Darell me dijo, papi, te voy a hacer un tema que te va a llevar a la alfombra roja. Fucking Darell. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo escuchaba la pista, y yo no quería hacerla. Yo decía, acho, eso está como que bien diferente, como que vamos a hacer perreos. ¿Esta? ¿Te va bien? Sí, en la pista, ¿me entiendes? Cuando la escuché de primera, yo decía, acho, vamos a hacer otro perreo. ¿Me entiendes? Habíamos hecho Buricol y vamos a hacer otro perreo, vamos a hacer otro perreo. Y me dijo, no, papi, vamos a hacer este tema, vamos a hacer un tema que te va a dar alfombra roja. ¿Sabes? Y empezamos a darle ese tema. Y me puse para eso, ¿me entiendes? Yo dije, pues dale, vamos a meterle. Porque como te dije, chente, yo no había hecho un tema así. Yo no había hecho un tema ni fresa. ¿Cuándo tú has escuchado un tema mío sin fresa? Ajá, nunca, nunca. Siempre es perreo, siempre es cosas de barra. Sucio, ajá. Entonces, cuando voy al estudio, yo decía, ¿qué carajo yo hago cantando esta fresería? Yo, o sea, como que no me sentía, pero como que me dejé llevar, ¿me entiendes? Como, ay, me dejé llevar por lo que me dijeron. Mara, métela ahí, ¿me entiendes? Vamos a hacer esto. Lo hice y salió un palote, cabrón. ¿Me entiendes? Y, ¿cuándo entra Arca al proyecto? Ya teníamos la parte de dar el mía. Pepe le envió el tema a Arcángel. Y Pepe estuvo con él en el estudio. Porque como estábamos en pandemia, yo estaba en Miami, Arcángel estaba en Orlando. No pudimos coincidir para esa fecha. Yo también tenía videos, Arca estaba en lo de él, ¿me entiendes? Mil mierdas. Pero para el video, estuvo presente, agradecido con ellos. Digo, yo sé, tú has conobrado antes con Arca, ¿no? Sí, Arca conmigo, papi. En 105. Súper cabrón, en 105. En esta. Y tenemos una canción que nos ha salido tan bien con Omi. ¿Y ven acá? Y lo más seguro tenemos algo más. Yo creo que tenemos uno romántico también. Que no me acuerdo cómo se llama.